Muy buenas a todos amigos de youtube, hoy les traigo una nueva línea, un nuevo video tutorial de una línea feeder, que es una línea conservador que se usa mucho para el Carbfish, así que nada, comencemos. Bueno, primero lo que vamos a hacer es que me olvide también un ensalador, es agarrar el palito, prender el ensalador y quemarle la punta. Se le quema la punta y agarramos, se apaga y lo apoyamos contra una superficie que tengamos para que quede, miren que quede con una re barba. Ahora me pongo la otra punta. De nuevo lo mismo, lo apoyamos, sin moverlo, obvio, yo que tengo un pulso refiego. Bueno, ahí me quedo bastante feo, así que le damos de nuevo, un poco, si bien no hace falta cebarse, lo apoyamos ahí en el tubo. Después agarramos con lo que vamos a hacer, el cuerpo, digamos, del cíder, yo en este caso tengo un pedazo de tacuara, nosotros le decimos acá en Argentina, también se le dice bambú, caña o como ustedes le digan en su país, o en donde estén. Agarramos el alambre y lo apoyamos en el tubo. Y esto lo empezamos a girar. Giramos una, giramos de nuevo, lo giramos varias veces, ya que este va a ser el cuerpo. Y ahí nos quedaría el cuerpo. Agarramos el palito, medimos, hasta donde va. Ahí yo ya lo medí. Con la pinza cortamos el sobrante. De un lado, obvio, primero de un lado. Y lo apretamos. Para, digamos, hacer un círculo más chico, ven. Se va haciendo más chico el círculo. Y que quede en el centro lo más posible. Va, igual eso de centrarlo, después ya lo vamos a ir viendo. Ven, una vez que sea más chico, queda como una garra. Ponemos el palito. Acá está en la punta. Y lo apretamos al palito. ¿Ven qué? Uh, esto está complicado. Ahí no. Ahí se ve mi cara. Esto está. Ahí está. ¿Ven? Ahí quedaría un lado. Ahora agarramos la otra punta. En esta punta no está todo. Y hacemos exactamente lo mismo. Medimos hasta dónde va. Se corta el alambre. Tiramos el palito para abajo, cosa que no nos incomode. Ven, que esto se mueve. Entonces tiramos para abajo, que no nos incomode. Y hacemos lo mismo con esta punta. No lo puedo. Oh, esto cuesta. Es bastante duro la alambrecita este. No sé dónde se va a salir, sinceramente, al alambre este que es. No sé si de bronce, helicobre o qué, pero es re contra, re duro. Así que para el feeder va espectacular, cosa de que no se salga. Lo que se vea. No 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 se vea. Y apretamos. Y que quede. Lo mejor. Lo más prolijo posible, digamos. Cosa de que no se salga. No lo puedo abrir la parte. Lo cual, la caballería, ahí está. No puedo. Uh, ok. Justo acá se me tiene que complicar. Ahí está. Ahí quedó bien puesto. Este que me quedó un poco más corto. Quedó ahí. ¿Ven? Ahí me quedó el cuerpo del feeder. A mí me gusta que queden, que sean pocas vueltas, cosa de que cuando la carpa chupe, digamos, la carnada que va a ir acá, no se le complique tanto, digamos. Si bien va a retener un poco menos, va a retener un poco menos que uno hecho con más vueltas, pero para mí es mejor. Después, agarramos la tanza. Como siempre, el nudo del inicio. Que todos los nudos, ahí les dejo en la descripción, todos los nudos que voy a hacer acá. Como siempre, dos nudos. Vale. Dos nudos, no. Un nudo doble. Se aprieta bien. Y acá tengo, bueno, un cuchillo. No estaba en los planes. Le cortamos el éxito. Ahora, espérenme. Me faltó el hilo para hacer el nudo corradizo. Bueno, primero vamos a cargar todo lo que va, que es perlita chiquita. En este caso, le voy a poner una perlita chiquita nomás. Está mal cortada la punta esta. Una perlita chiquita sola. Ahí. Mejor le pongo dos. Dos perlitas chiquitas. Y el rotor de tambor. Ven, dos perlitas chiquitas al rotor de tambor. Y de este lado, voy a poner dos perlitas chiquitas más. Vean que no lo apago. Ahí está. Una. Dos. Con esta. Una. Dos. Ahí. Y dos acá. Si se escucha bajo es porque estoy hablando bajo nomás. Porque tengo, acá también tengo acá bajo el micro. Así que... Por eso es que se escucha bajo. Tengo dos ahí. Voy a poner dos perlitas más. Que van a hacer para poner el feeder. Le pongo dos. Sinceramente para el inicio del feeder. Porque me gusta. Porque sinceramente con estas dos. Con estas dos nomás que tiene acá el tambor. Que yo le ponga una. Ya, tal vez. Pero como me gusta. Que quede más gruesito. Que quede mejor separado. Le pongo dos. Dos chiquitas. Y una grande. Por las dudas que no se mueva el feeder para ningún lado. Le pongo uno. Dos chicas y una grande para el feeder. Y dos chicas para el rotor de tambor. Ahora le pongo el feeder. Que tiene los agujeros tapados. Suele pasar. Entonces... Con un cuchillo. Y a veces que no funciona con un cuchillo. Con el anzuelo. Calculo más o menos dónde está aproximado el agujero. Y... Lo que lo voló. El anzuelo. De un lado. Y del otro. De este paso no entra mejor porque ya estaba hecho. Pero de este me faltaba un pedacito. Ahí está. Ahora sí. Quedan los dos agujeritos. Paso el feeder. El feeder. El feeder. El cebador. Alimentador. Como ustedes le digan. Ven ahí. Perlita grande. Dos chicas. Ahí estaría. La caja. Ya estaría. Básicamente. Terminado. Ahora va. En la punta. Yo le dejo. Tres dedos. Más o menos. De tanza. Cuatro. Cuanto mucho. Porque esto es tanza de nylon. Ahora. Si fuera multifilamento. Con tres dedos que le dejen de distancia. Ven. Que quede el feeder ahí. Y en el suelo acá arriba. Tres dedos de distancia. Cinco centímetros. Diez centímetros. Para que ustedes. Tengan ahí más o menos el aproximado. Va espectacular. Pero yo como. Más o menos siempre le calculo cuatro dedos. De. Del largo. Da muy buenas picadas. Y es. Da muy buenos resultados. Le dejo cuatro dedos de tanza. Pero en sí. Son. De entre cinco. A diez centímetros. Lo común. Digamos. Tenemos medio ahí. Anzuelito. Pasamos. El anzuelo. Ahí. Cuatro dedos de tanza. Y. Lo empiezo a enrollar del anzuelo. En el. En el. Cuerpo del anzuelo. Digamos. Lo empiezo a enrollar ahí. Le doy varias vueltas. Cosa que no estafe. Y lo paso de nuevo. Por el ojo del anzuelo. Por cualquiera de los dos lados. Es lo mismo. Porque se va a cerrar igual. Y. Me quedaría el. Una vez pasado por el ojo. Hay que enfocar. Una vez pasado por el ojo. Estira bien. Estiramos bien, 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 bien. 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 Y ahí ya quedaría. El primero. Cortamos con una tanza. Eh. Cortamos con una pinza, perdón. La tanza. Y acá. Y acá. Ponemos. El segundo. Bien. Yo ya este lo tengo hecho. Ahí. Ya lo tengo hecho este. Eh. Con el nudo orca. Ya lo tengo hecho con el nudo orca. Y el nudo que va para los destorcedores. Que yo lo hago para los destorcedores. También. Bien. Eso. Todos los nudos que yo utilizo acá. Los voy a dejar. Les voy a dejar el link. En la descripción del video. Para que lo vayan a ver. Bien. Y ahí quedarían los dos anzuelos. Ahora lo que me faltaría acá. Serían. Los nudos corredizos. Así que. Déjenme buscar el hilo. Para. Ustedes van a ser. Un segundo. Para mí va a ser. Unos. Cinco. Cinco segundos. Diez segundos. Así que. Esbanquenme. Un segundo. Un segundo. El hilo. Acá está. De nuevo el hilo. Para el nudo corredizo. Nudo corredizo. Va. Uno de los. Lo que es el último anzuelo. Digamos. Acá. Yo le pongo. Dos. Va. En si le pongo uno. O le pongo dos. No. Mejor le pongo dos. Nudo corredizo. Se hace. Un bucle. Se le apoya en la tanza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Cinco vueltitas. Y estiramos. Acá hacer los nodos corredizos. Va a estar medio complicado. Porque ya está todo montado. En. La línea principal. Así que. Nada. Ven. Ahí ya va. Uno. Yo le pongo dos. En este momento le pongo uno. Para. Para. Ustedes. Digamos. Para que no se les haga. Tan tedioso el video. Un nudito. Cortamos. Hilo. Ya le digo. Yo le pongo dos. Para asegurarme. Después. Dejamos las dos del. El. Del rotor de tambor. Y entre esas dos. Y las dos. Blancas que van del feeder. Van. Otros dos nudos corredizos más. Que es lo mismo. Se junta. De nuevo. Así ustedes lo ven bien. Se apoya la tanza. Y la punta. La empezamos a girar. Se vamos a girar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Y bueno. Seis. Y. Ajustamos de nuevo. Uh. Acá se me. Quedaron las bolitas ahí. A ustedes. Ahí. Ahí lo ven bien. Se me quedaron las. Bolillitas. Va. Las perlitas acá atrás. Y. Ahí está. Y salieron. Por suerte los nudos no se desataron. Les tiramos. Aquí. Y. Ahí quedaría. El nudo corredizo. Se me hizo una. Galleta acá. Galleta es cuando se te enreda el hilo. O la tanza así. Y. Y. Para desenredar. Eso es. A lo que se le dice. Galleta acá. En el. Lenguaje de pesca. Ven. Ahí quedaría uno. Quedarían las dos perlitas. Y. Quedaría el nudo corredizo. El nudo corredizo. Ahora. Cortamos. Cortamos. El hilo. Se ajustaría bien. Se va. Se va. Se lo apoya contra. Yo lo apoyo contra la perrita. Lo ajusto bien. Después de este lado lo mismo. Va bien el feeder. El nudo corredizo. Bien hasta atrás. Que no se mueva. Para. Esto es más que nada. Para que no se mueva el feeder. Con la. La masa. Por ejemplo. Cuando tiramos. Para que no se mueva. Para este lado el feeder. Y el anzuelo se puede levantar. Y. Cuando le pongo de este lado. Es porque hay veces. Que el pescado. Lo enganchamos acá. Lo enganchamos acá. Y por ahí. Se puede mover el feeder. Para atrás. Si bien. No es muy. Como es esto. Eh. No es. Necesario. Digamos. El nudo corredizo. De acá atrás. Pero. Yo se los hago. Por las dos. Va. Sinceramente. No se para que se los hago. Pero. Yo se los hago. Se cortan los extremos de uno. Se cortan los extremos de este otro. Y ahí señales. Quedaría hecha. La línea feeder. La línea feeder. Muchos se lo utiliza. Para hacer carp fish. Que sería la línea feeder. Ven. Con los dos anzuelitos. Con los. Eh. Maíces de. goma eva. Ahí quedaría. Y nada. Eso es todo muchachos. Abajo les dejo. El link. Para. Mi instagram. Si lo pueden usar. Mándenme una foto ahí. Mándenme una foto por instagram. Y. Lo estaré subiendo. En el próximo video. Y ahora les dejaré. Una foto. De la. Última pesca que fui a hacer. Con. Feeder. Que. Perdí el feeder. Perdí el feeder. Eh. En junim. Acá en buenos aires junim. Antes de que. Empiece todo esto de. La pandemia que tenemos hoy en día. Así que. Nada. Hasta la próxima semana. Y. Nos vemos.